Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar Junior ha sido el MVP de esta jornada de la Champions League, haciendo un partidazo contra el Bayern y él solito echó al vigente campeón de la Champions y del Sextete. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante acaba de informar que en la reunión que mantuvo esta semana Joan Laporta con Lionel Messi, el actual presidente del Barça, le ha prometido al crack argentino el fichaje de Neymar por el Barcelona. La misma fuente asegura que el jeque ya sabe que no puede mantener a sus dos cracks y apostará por la continuidad de Kylian Mbappé aceptando la venta de Neymar al Barça a cambio de trueques importantes. Y la misma fuente va a más. Afirma que el padre de Neymar viajará en breve a Barcelona para cerrar con Laporta el fichaje de su hijo por el club blaugrana. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.